Me di el corazón a Rita Me di el corazón a Rita Pa' que Rita lo derritiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera Y el corazón a Rita Pa' que Rita lo derritiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera Me di el corazón a Rita Pa' que Rita lo derritiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera Por que Rita le derrite el corazón a cualquiera